¡Viejo! ¿Qué? ¡Viejo! Ya tú dices que no me grites cuando estoy acá al lado tuyo. Tengo ganas de comer helado de crema, viejo. Anda, que hay en la heladera de lo que quedó anoche. Pero me duele la cintura, no me lo vas a traer. Claro que sí, mi siente. Gracias, papi. ¡Viejo! ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo anotaste? ¿Qué cosa? El helado de crema. Pero ¿cómo me voy a olvidar si la heladera está acá a cinco metros? Ay, viejo, tu memoria ya no sirve, anotalo. Y además quiero helado de crema con dulce de leche encima y una frutillita encima. Ay, te traigo helado de crema con dulce de leche y una frutilla encima. ¡Viejo! ¿Qué? Anotalo. No me rompas las pelotas. Toma, vieja. ¿Viste? Te dije que te ibas a olvidar. Ay, ¿de qué me olvidé? ¡De la mostaza! ¡De la mostaza! ¡Aló! 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 ¡Ayuda, primo! ¿Cómo estás? ¿Has tanto tiempo? Primo, yo muy bien. ¿Y tú cómo estás? Nosotros por acá. Bien, bien, bien. Con la familia. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me alegro, me alegro. Primo, déjame tu número si te llamo después. Ok. Toma nota. Three, five, five. Two, 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 two. ¡Ay, me colgó! ¿Y estas son las 10 cosas que mi mami me enseñó? Me enseñó a elegir. O te bañas, o te bañas. Me enseñó a desedición. Rezó para que salga esa mancha del mantel. Me enseñó a la idonía. Seguí llorando que te voy a dar motivos para que llores de verdad. Me enseñó a dosonar. Porque lo digo yo y punto. Me enseñó a la lógica. ¿A mí? ¿Qué hay de comer? Comida. ¿Me enseñó a tener personalidad? O sea, que si fulanito se tira de un puente, vos también te tirás. ¿Me enseñó prevención? Toma. Llévate dos boxers por si te cagas. ¿Me enseñó solidaridad? Si no levantas toda tu ropa en este momento y me arreglas el quilombo de tu cuarto, le voy a regalar toda tu ropa a la vecina. ¿Me enseñó la confianza? Pasa tranquilo que no te voy a hacer nada. Y me enseñó eso todo. Algún día me lo vas a agradecer. ¿Cómo se despiden las mamis y tadianas? ¡Chao, velo! ¿Las mamis norteamericanas? Goodbye, dear. ¿Las alemanas? ¡Han, me te sensan! Ah, pero mi mami... Ey, ¿dónde vas? Viene para acá. ¿Y vos no te pensás despedirte de tu madre o qué? Cuídate mucho, mi amor. Que Dios te bendiga y la Virgen Santísima te acompañe. Que el Espíritu Santo te lleve y te traiga con bien. Hace mucho frío. Toma, abrigate. Llévate a esta campera. El paraguas te la puse en la mochila. Te pido, por favor, no recibas nada de nadie. Acordate que acosan a los niños, los duermen, los violan y después te encuentro por ahí en el río. ¡Ay, no! Acordate de tu vianda. Toma, llévate esta vianda de arroz para el recreo. Ya el jugo te lo puse en la mochila, así que no te vayas a mover mucho porque si no el jugo se derrama. Te pido, por favor, que me termines esa vianda que no te dé vergüenza. ¡Vergüenza es robar! Acordate. ¿Qué tienes ahí? Tenés manchado de mostaza. A ver, te quito. No, no, no le hagas así a tu madre que muchos quisieran tener la madre que tú tienes. Sí. Sí, a ver, deme el número, por favor. ¿Cuatro, cinco... ¡Hijo! Espera, no me corte. ¡Hijo! Mami. Búscame en la piscera, hay un papel para escribir. Dale. ¡Listo, mami! Sí, a ver, dígame el número, señorita. Cuatro, cinco, ochenta y tres, veintitrés, cero, dos. Dale, muchas gracias, mañana estoy ahí. ¿Cuánto qué? ¡Los churros, los churros calientitos, los churros! ¡Los churros! ¿Señor, me da los, por favor? Sí, cómo no. ¿Recién entrando a la escuela? Sí, ya estoy por entrar. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y cómo son los chicos de tu escuela para las adivinanzas? ¿Para las adivinanzas? Somos muy buenos. Todas las adivinanzas nos las sabemos. Tengo una pregunta, ¿sí? Pregunte. A ver, ¿quién es el hijo de mi papá que no es mi hermano? ¿Quién es el hijo de tu papi que no es tu hermano? Sí. No, pues no sé. ¡Soy yo! ¡Ay, es verdad! ¡Fansito! Ven, ¿qué pasó? ¿Cómo te ves para las adivinanzas? El mejor de la clase. Ah, qué bueno. A ver, tengo una pregunta. A ver. ¿Quién es el hijo de mi papi que no es mi hermano? ¿El hijo de tu papá que no es tu hermano? ¿Sí? Uy, no sé. Ni lo vas a saber. Es un chulero que venden en la calle. Es por eso que la suma de los cartes... ¡Buenas! ¿Viniste solito? Eh, sí. Me parece que hoy va a haber silencio en la clase, chicos. Hoy, hoy vine solito. ¿Y tu compañerito? Hoy no pudo venir, profe. ¿Y por qué? ¿Dónde está? Está en el hospital, todo quebrado. Ay, pobrecito. ¿Qué le pasó? Es que ayer estábamos jugando en mi casa, profe. Sí. Y yo vivía en un tercer piso. Sí. Y estábamos jugando en el balcón de mi casa, profe. Sí. Y apostamos a quien se asome más ganas. Sí. Y ganó él. A ver, este es para vos. Y este es para vos. ¿Qué te pasa? Es que a mí me das uno y a mi hermano le das dos. Mi amor, entendé que él es más grande y come más. A ver, este es para vos. Y este es para vos. ¿Por qué lloras? Porque a mí me das poquito y a mí me das más. Entendeme que él es más grande y come más. Ay, ya estoy podrida. ¿De quién? El chiquito que me llora porque le sirvo menos que a su hermano. Bueno, mañana servir en el depósito gigante para que se deje de joder. A ver, ¿contento? ¿Y ahora por qué lloras? Sí, sí, esto es lo mío. ¿Cómo se da lo de mi hermano? ¡Tígame! ¡Hijo! Dime, mami. Mi amor, ¿no me preparás un pancito con queso, por fin? Ahí voy. Gracias, mi amor. ¡Hijo! ¿Queso no? ¿Qué tal, mamá? Gracias, mi vida. Te quiero. ¡Cachetes! ¿Qué pasó? ¿Dónde está el queso? Ay, no me estás diciendo que queso no. ¡Te dije queso no porque escuché un ruido! Anda a ponerme el queso, rápido. Sí, mami. Ay, pero es muy bolo. ¿Qué estás haciendo atrás? ¡Nada! Ah, pero lo bien que te quedan esos lentes de sol, ¿eh? No, bruto. Estos dentes yo me los inventé para ver el más allá. ¿Cómo el más allá? Sí. A ver, pues está. Espérate, dos. ¿Y? ¿Qué ves? Pero con esto no veo nada, flaco. ¿Cómo nada? A ver. Venga, mamá. ¿Qué ves? Pero te estoy diciendo que no veo nada. ¡Estás por eso mismo, cuate! Si tú quieres agarrar algo, yo te digo, más allá, más allá, más allá. Y lo más agarrar. ¡Es verdad! ¿Viste? ¡Qué inteligente que sos! Es que a mí de inteligencia me persigue, pero yo no me dejo agarrar. Gorda. Gordo. ¿Vamos a ir a hacer las compras al final? Sí, ahora te alcanzo, anda avanzando. Bueno. ¿Aló? Hola, buenas tardes. ¿Servicios funerarios? Sí, parentesco. Mi esposo. Guau. Cuanto lo siento. Dígame hora y fecha de su fallecimiento, por favor. Como en 10 minutos está listo. A ver, cachetes. ¡Mande! Amor, te voy a hacer una pregunta de razonamiento, ¿ok? Presta atención. ¿Sí? A ver, si tengo 5 pájaros en una rama, ¿sí? Y asusto a uno, ¿cuántos quedan? Ninguno. No, para. Te lo digo de nuevo, ¿ok? Presta atención. Si tengo 5 pájaros en una rama y asusto a uno, ¿cuántos quedan? Pues ninguno. No, profe, se asusta a uno, los demás se van, a menos que sean solos y se queden. Muy bien. Esperaba que me dijeras 4, pero me gusta tu manera de pensar. ¿Te vamos a hacer una pregunta? Sí, decime. A ver. Hay 3 chicas comiendo helado, ¿no? Sí. Una lo come así. La otra lo come así. Y la última lo come así. Sí. ¿Quién es la casada? Ay, pero... Ay, no sé. La que lo come así, ¿no? La casada es la que tiene el anillo. Pero me gusta su manera de pensar. ¡Uy! Ya me cansé de esta situación. ¿Cómo es posible que nosotros los hombres tengamos que pedirle a ustedes permiso a las mujeres para poder salir con nuestros amigos? ¡Estamos todos locos! Antes los hombres en la prehistoria cazábamos mamuts. ¿Y ahora qué? ¿Le vamos a tener miedo a una fiera de metro y medio, eh? Mira, hoy a la noche salgo con mis amigos. Y mañana, cuando vuelvan el desayuno, quiero que me tengas un buen desayuno listo, ¿ok? Sí, mi amor. ¡Ah! ¡Ya me cansé de esta situación! ¿Qué situación? De esta, mi amor. Que a veces hay días calurosos y otros días muy fríos. Eso no se puede creer. Aparte, estamos en pleno invierno. Es una cosa de gusto. ¡Oigan! ¡Felicítenme! ¡Felicítenme! ¡Felicítame! ¿Por qué? ¡Estoy cumpliendo años! ¡Felicidades, don Pablo! ¿Adivina cuántos? ¿Cuántos? ¡80! ¡80 años! ¡Muy bien! ¡Doctor! ¡Hola, don Pablo! ¡Felicíteme! ¿Por qué? ¡Estoy de cumpleaños! ¡En serio! ¡Feliz cumpleaños! ¿Adivinen cuántos? ¿Cuántos? ¡80 años! ¡Qué lindo! ¡Felicidades! ¡Oiga! ¡Oiga usted! ¡Felicíteme! ¿Por qué? ¡Estoy de cumpleaños! ¿Y adivinen cuántos cumplo? A ver, bájese la bragueta. No sé si funcione, pero... ¡Funciona! ¿Y cuántos cumplo? Usted está cumpliendo 80 años. ¿Y cómo lo supo? Escuché cuando le dijiste al doctor. La comida. Hijo, son 3.000 pesos, mami. ¿Listo? Mi amor, pero pasa a comer. No, mami, el fin de semana hay que aprovechar. Porque en Zappi las tarifas son altas. Ay, mi amor, ayer tan solo estaba sacándote selfies en la casa. Estabas registrándome, mami. ¿Y tú por qué no haces lo mismo? Yo no puedo, cariño. Yo estoy con la otra aplicación y soy grupo 1. No, pásate a Zappi, mami. Acuérdate que ingresas como diamante o plata. Puedes ganar un 30% más. Y acuérdate que las ganancias están aumentando mensualmente. Ya me registro. Mami, la propina. Mi mami cada vez que me pide que haga algo... Cachetes, mande. Doblame, por favor, toda la ropa que te da la silla que lave esta mañana. ¿Ok? Voy a dolarme las manos. A ver. Dos horas para que te laves las manos. No, si te espero yo, me hago vieja y no lo haces. Pero me fío, dame. Por favor, anda comprando un café que vamos a merendar y no hay café. Espera, que me pongo las zapatillas. ¿Listo, mami? ¿Ya te fuiste? No, si acá las cosas se hacen cuando al señor le da la gana, ¿no? No cuando se deben de hacer, ¿no? No me puse las zapatillas. No te voy a joder mucho. ¿Me traes al menos el repasador que dejé encima de la cama, por favor? Sí, mami. Ni un repasador me puedes traer, ¿eh? Ni un repasador me puedes traer. No me hagas ni chance. Cuando tengas hijos me vas a entender recién. Que apagame la luz, que bueno apagar luz en esta casa. Sí, ahí voy. Ay, Dios. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Hola, mi bebé hermoso. Hola, mi amor. Te llamaba para decirte que te acabo de depositar 200 dólares para que salgas y compres lo que necesites. Dale amor y así hagas feliz a tu marido. Ay, muchas gracias, mi amor. Ah, ¿le gustó el reloj que le regalé a tu marido? No se lo quita ni para bañarse el condenado. Bueno, te voy a depositar 50 dólares más. Así vas y le compras un par de zapatillas, ¿vale? Porque mientras yo viva, a ustedes dos no les va a faltar nada. Chao, mi vida. Chao, chao. Cuídate mucho, te quiero. Chao, mi amor. Ay, se arreglaron mis problemas. De nuestros problemas. Sí, sí. Escuché toda la conversación. Así que cuando te depositen, me dan mi parte, ¿ok? Cachetes, ¿puedes tirarme la basura? Cachetes, ¿puedes ir a comprar? Cachetes, ¿me puedes barrer tu cuarto? Vení, tendeme la ropa. Cachetes, ¿puedes meter en la heladera las cosas que compré hoy? Gracias. Cachetes, estás todo el día ahí acostado, no haces nada. Cachetes, ¿por qué llorás? Cuate, es que ahora tenemos el examen de matemática y yo no estudié nada de la tabla. Ah, pero vos sí sos bruto, ¿eh? Mira, arranca un papelito, escribite la tabla completa y te la pones acá en el cuello de la camisa. Y a medida que la profe vaya preguntando, vos vas chequeando y vas respondiendo. Eso voy a hacer. Bien, chicos, ahora vamos con la tabla del tres, ¿ok? Ah, yo, 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 yo. Cachetes, ¿cuánto entusiasmo? A ver, empezamos. Tres por uno, tres. Tres por dos, seis. Tres por tres, nueve. Cien por ciento algodón. Tres por tres, nueve. ¿Yo a vos no te dije que no salieras? A mi pedo. Pasa. No, porque me vas a pegar. Pasa que no te voy a pegar. Sí, yo paso, me vas a pegar. Pasa que no te voy a pegar. Me vas a pegar. No tengo nada en las manos, pasa. Sí, pero tienes el cinto en la cola. Pasa. Ay, mi tío, no he cagado. Ay, chagas, abrigo. ¿Qué joder? Cachetes. Abrime la puerta. No, porque tú me vas a pegar. Abrime la puerta que no te voy a pegar. Ok, yo acá te voy a esperar. Cuando salgas, vas a ver lo que te va a pasar. Ay, cachetes. ¿Cuándo vas a aprender que mientras vos vas, yo ya vengo? Venga, si abuelo, pase tranquilo. Hola, doctor. Buen día. Lo que pasa es que el viejo ni come, ni duerme, ni habla, ni nada, doctor. Ok, pase la camisa, por favor. Doctor, ¿y qué hacemos con el abuelo? Sí, ya lo diagnostiqué. Cuando lo lleven a casa, lo sacan al sol, ¿ok? Y le ponen hojas de eucalipto y estramonio en el pecho. Pero también le van a poner dos huevos en el pecho, ¿ok? Ok, que no se te olvide. Son muy importantes las hojas de eucalipto y estramonio en el pecho, pero también son importantes los dos huevos en el pecho. Sí, sí. ¡Daptor! ¿Qué pasó? El abuelo se nos mudió. ¿Pero lo sacaron al sol? Sí, lo sacamos al sol. ¿Le pusieron las hojas de eucalipto en el pecho? Le pusimos las hojas de eucalipto y estramonio. ¿Le pusieron los dos huevos en el pecho? Le alcanzamos a estirar a uno, pero ¿cómo le estiraron a un huevo? Claro. Y es ahí donde vos pensás que yo nací ayer, ¿no? Mi mami, ¿después de lavar los platos? ¿Ah, pero yo después de lavar los? Amiga, ayúdame. ¿Y ahora qué pasó? Mi novio me engañó con mi mejor amiga y su compañera de trabajo. ¡Ah, yo te dije! ¿Yo te dije a vos o no te dije, eh? Te está engañando. Él te está engañando, pero vos seguís ahí. Vos seguís ahí. Te dije, él te está haciendo cornuda, te dije. Cornita, abrime. Me está tocando la puerta, ¿qué hago? Ni se te ocurra abrirle, ni se te ocurra. Si ha hecho un desastre natural, así se acabe el mundo ahora mismo. Vos te quedás ahí sentadita. Ok. Amiga, no le abras. Ok. Amiga, no le abras. Ok. Dale, mi amor, conversemos. No le voy a abrir. No le voy a abrir. No le voy a... ¿Yo qué te dije? ¡No le abras! ¡Tu amiga soy yo! Y si te digo no le abras, es no le abras. Pero a ellas les gusta que le hagan sufrir. ¡Y vos te quedás ahí! Y el lunes temprano, no quiero ir al colegio. Mi mami le pregunta por el suelo a mi viejo. Lo gastamos en figuritas, compramos por todas partes. Abrimos un montón y Messi no le toca a nadie. Y nos compramos una, gasté una fortuna. No nos salió Leo, así que compramos tres. Hasta vendimos el auto para comprar a diez. Por fin lo conseguimos, salió el del PSG. ¿Dónde está tu papá? ¿Cómo se saludan dos latinos? ¿Qué hace, mamá? ¿Cómo se saludan dos japoneses? ¿Ah, pero un latino y un japonés? ¡Cachetes! ¡Ande! Vos y yo ya hablamos, ¿eh? Te pregunta tu mamá, vos... ¡Shh! Tenemos un trato, ¿eh? ¡Sí, papi! ¡Cachetes! ¿Tu papá ya se fue? ¡Sí, ya se fue! Vení para acá. Contame, ¿cómo te fue con tu papá ayer? ¿Qué hicieron? Papi y yo tenemos un trato y no te puedo decir... ¡Mis omejones amonitos! ¿Qué hicieron? ¿Aló? ¡Hola, papi! No entendí muy bien, ¿para qué me diste el dinero? Eso te lo di para que no le digas a tu mamá que yo ayer te llevé a la casa de una amiga mía. A vos te dejé en el living mirando la televisión y yo con ella me metí a su habitación a conversar. ¡Pero vos te pensás que yo soy pelotoda! ¡En este mismo momento te venís a buscar tus cosas! ¡Yo no te quiero más! Yo no le dije nada, él mismo le dijo. Así se trabaja con la conciencia limpia. ¿Y, cachetes? ¿Cómo viene el negocio? ¡Ay, muy mal, hermano! La venta de huevos no deja de bajar. ¿Por qué? Es que de todo el criadero de gallinas hay una gallina mañosa que todos los días me anda picoteando los huevos. Y cuando yo vengo en la mañana encuentro todos los huevos rotos. El negocio de la venta de huevos se me está yendo por el piso. Pero sé más astuto, hermano. Andate a la ferretería, don Jacinto. Sí. Y comprate unos huevos de plomo. Esos que se utilizan para la pesca, esos. Los pintás de blanco, los pones en el gallinero. Y cuando la gallina quiera picotear, se le va a doblar hasta el pico, hermano. Y se le va a quitar esa maña. Ya voy, me voy. ¿Buenas? ¿Don Jacinto, tienes huevos de plomo? No, idiota, son reumas. ¿Papi? ¿Qué pasa, gordo? ¿Me puedes filmar mis notas? Sí, cómo no. A ver cómo estamos. Lenguaje 7, matemática 8, aritmética 7. ¿Por qué te pusieron cero en geografía? Porque no supe dónde estaba la Mesopotamia. Para la próxima, acordate dónde dejan las cosas, hijo. No seas descuidado. Toma. Gracias, papi. De nada. ¡Cornudo! Me podría que me digan cornudo. Al próximo que venga y me diga cornudo, le rompo la cara. ¡Cornudo! ¿Qué? ¿Vos también me vas a decir cornudo? No, yo soy conmigo, soy conmigo. Soy conmigo. Me dijo amigo. Amigo es el ratón del queso. El queso sale de la leche. La leche sale de la vaca. La vaca tiene cuerno. ¡Me dijo cornudo! ¿Ya viste la hora en la que estás llegando? ¿Eh? ¿Con quién andabas? ¿Vos te pensás que soy estúpida? ¿Que no me doy cuenta que salís con mujeres después del trabajo? ¿Eh? Yo ya no quiero nada con vos. Siempre vos llegas a la hora que se te cante. ¿Por qué me ignorás? ¿Vos te das cuenta la hora que estás llegando, Rubén? Son las 3 de la mañana. Tres tumulones de perfume de mujer. Bien vestido, Benicio. Si yo acá esperándote como una macota tuya, ¿no? Mirame cuando te hablo. Cuando te dejes y te dejes sin nada, ahí te vas a arrepentir. Porque todo lo voy a poner a mi nombre. ¿Me escuchaste? Ciega estaba cuando te conocí. La razón que tenía mi madre. Los hombres como vos no sirven para nada, mujeriego. Ahora yo no entiendo por qué me ignorás. Necesito que hablemos. Necesito que me escuchen. ¡Basta! ¡Basta! ¿Está bien? Dejame hablar. Claro, porque en esta relación vos sos el único que hablas, ¿no? Una. Perfecto. Dos. Y tres. Buenísimo. Ahora, algo que le quiero preguntar hace mucho tiempo. ¿Sí? ¿Por qué siempre que viene usted me pide tres vasos de cerveza y se las toma de un tirón? Ah, claro. Usted me entiende. Mire, ahí le explico. Nosotros somos tres hermanos. ¿Eh? Y yo con mis hermanos tomábamos una cerveza cada una. Sí. Pero ahora mis hermanos se fueron a vivir al extranjero. Pero me quedó todavía la tradición y es por eso que siempre te pido tres cervecitas. Ah, por eso, eh. Hay que mantener siempre la tradición familiar. No, claro. Sí, espérame, ¿eh? Hola, doctor. ¿Cómo estás? No me digas eso, doctor. No puede ser. Bueno, lo llamo más tarde, doctor. Llévese esta, por favor. Maestro, perdón, pero no pude evitar escuchar. ¿Pasó algo con sus hermanos? No, fue mi doctor de cabecera. Me acaba de decir que no puedo tomar más. Ah. No, 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 no. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Yo no puedo tomar más. Mis hermanos que hagan lo que quieran. ¿Qué? Mira. Ni siquiera voy a hablar. Voy a llamar a mi compa para que él mismo te diga dónde estaba, ¿eh? Amigo, ¿llegaste a tu casa? Tranquilo que tenemos la mentira perfecta. Escuchame, hermano. Nadie se va a enterar que estuvimos con mujeres. ¿De verdad no pudiste avisarle a tus amigos que ya habías llegado a tu casa? Ay, los hombres no sirven para nada. Es verdad. Camina. Camina, camina, que vas a ser tu valija. Te vas de la casa. Camina. No estoy ni enojada. Lástima me das. ¿Mami? ¿Qué? ¿Tengo ganas de cagar? ¿Qué dijiste? Que tengo ganas de cagar. Que sea la última vez que vos decís esa palabra en la casa, ¿ok? ¡Eso es de gente vulgar! Mira. Hoy vienen a cenar los gestos de tu papá en la casa. Y si a vos te dan ganas de defecar, hacer popó o ensuciar, vos también me vas a decir, mamá, quiero ir a cortar las flores del jardín, ¿ok? Y yo voy a entender que vas a ir a cagar. ¿Cómo vas a decir? Mami, voy a cortar las flores del jardín. Muy bien. Vas a venir a casa y te quedarme a la una. Permiso. Adelante. Qué linda la casa, doña. Muchas gracias. Y cuéntame. Mami, quiero ir a cortar las flores del jardín. Anda, cariño. Ah, mirá que es endoso y productivo que su hijo, ¿eh? Sí, él es así, siempre bien educado. ¡Mami! Ya corté las flores del jardín. ¿Con qué me diste el culo? Permiso. Sí, adelante. Sí, dígame, ¿qué necesita? Vengo para el trabajo. ¿Qué trabajo? O sea, que no necesitamos ni empleados, ni albañil, ni secretarios, ni nada. No, no. Vengo para el aviso que pusiste en la vendienda. ¿Cuál? ¿Es de traductor? ¿Usted viene por traductor? ¿Y sabes hablar inglés? Sí. ¿Muy bien el inglés? Sí. ¿Qué es? Bueno, será cuestión de probarte. Voy a hacerte una pregunta. ¿A qué queda? No, mira. Ese trabajador, ¿lo ves? Es inglés. Decirle que venga para acá. Hey, man, come help, please. ¿Qué pasó? Yo no lo puedo creer. Hermano, sos el personal que estaba buscando. Mira, tenés medio cuerpo en la empresa. Ahora, para que quede fijo, decíle a él que se vaya para allá. ¿Dónde vas? Hey, man, come help, please. Las mamis de hoy, viéndonos jugar. Explora el mundo. Sí, subí. Toca la textura del árbol. Conocé tu naturaleza, mi amor. ¡Mami! Ay, si has hecho de arriesgado, de chico, de grande, conseguirás todo lo que te preocupa. Mira dónde estás. ¿Dónde te caíste? ¿Estás bien? Bueno, bueno, no pasó nada, no pasó nada. Pararse, aprenderse a levantar. Dale, vamos. Ah, pero las mamis de antes. ¡Mami! Estoy esperando que te caigas, pendejo, ¿eh? Si te caes, yo misma voy y te remato. Mira dónde estás. ¿Te caíste? ¿Te caíste, no? ¿Vas a llorar? No. Y el lunes temprano no quiero ir al colegio. Mi mami le pregunta por el sueldo a mi viejo. Lo gastamos en figuritas, compramos por todas partes. Abrimos un montón y Messi no le toca a nadie. Y nos compramos una, gasté una fortuna. No nos salió Leo, así que compramos tres. Hasta vendimos el auto para comprarle a diez. Por fin lo conseguimos, salió el del PSG. Pero era... Mbappé, que diame si me salió Mbappé. Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo. Cambió todas las figuras para obtener adiós. ¿Dónde está tu papá? Estaba a la vuelta. Vendí hasta el auto, no me salió lío. Volví bicicleta. Ahora te doy con la chancleta. A mí no me da risa. Gastaste la horna y para la renta bloquearon la pizza. ¿Y yo qué iba a hacer una pizza? ¿Qué haces Rubén? ¿Qué haces? ¿A qué se debe tanta felicidad, loco? Hermano, me voy a casar. ¿En serio? ¿Con quién te vas a casar? Con Camila, hermano. ¿Camila? Sí. ¿La que se acostó con todo el barrio? Sí. Bueno. No me muero, hermano. Cuidado. ¿Qué haces, Rubén? ¿Por qué tan triste, viejo? Porque me voy a casar. ¿Me estás jodiendo? ¿Con quién? Con Camila. ¿La estafadora, el stripper del barrio, amigo? Sí, ella. Bueno, suerte, viejo. Chau. ¿Qué pasa, Rubén? Te veo un poco triste, ¿no? Que me voy a casar, hermano. Pero cuando uno se casa tiene que estar alegre, feliz, motivado. ¿Qué te pasa? Sí, sí, más de qué. Bueno. Ey, ánimos. Ah, ¿pero con quién te vas a casar? Con una cualquiera. Ah, ¿con Camila? ¿Y por qué te tengo que dar todo mi sueldo yo a vos? ¿Eh? No, mamita, vos estás equivocada. Yo trabajo para ganar mi plata y vos para ganar tu plata, ¿ok? ¿Quién se tiene que morfar todos los días a su jefe? Yo. ¿Quién se levanta temprano para ir al trabajo? Yo. ¿Quién se tiene que aguantar todos los domingos a tu madre en vez de ir a jugar pelota con los pibes? Yo. ¿Eh? ¿Por qué te tengo que dar mi sueldo yo, eh? No. A ver, ¿qué hay? Mil pesos. Con eso comprar los útiles para los chicos y el resto lo gastás para la comida del mes, ¿eh? Y no me estés obligando a hacer cosas que yo no quiero hacer porque vos no sos mi mamá, ¿ok? ¿Así le dijo tu tío a su mujer? ¿Así le dijo mi tío a su esposa? Bueno, supongo que le habrás dado algún consejo. ¿Yo? Que mil pesos es muy poco, mi amor. Bueno, anda sacando. Ah, sí. Mira. Esto, gástalo para la cena, ¿eh? Y si querés dólares también, ahí hay dólares, agarra todo. Por eso sí nos llevamos bien. Te amo. No, es que no es posible, mi amor. Los tuestas nos tenemos que reproducir. La trascendencia tiene que seguir, mi amor. Yo tengo que tener mi porotito. Y si lamentablemente no lo puedo hacer con vos, te tengo que... El siguiente. Sí, nosotros. Permiso. Adelante. Pasamos. Y, doctor, ¿cuál es el motivo por el cual no podemos tener un IC? Sí, acá le tengo los resultados. Esto es suyo. Y esto es suyo. S, S, P, M. ¿Y el tuyo? N. Viste, yo te dije que vos eras la del problema, ¿eh? Mira, acá dice sano, sanote, puro machote. Y el tuyo dice no. No, no, señor. Usted está equivocado. El de su esposa dice normal y el suyo dice solo sirve para mear. Mi papi, cuando se entera que mi hermano tiene novia... Alex, pa, ¿es cierto que tenés novia? Sí, papá. ¿Y está linda? Lindísima. ¿Y está buena? Buenísima. ¿Y de reputación? ¡Reputísima! ¡Ey! ¿Qué? ¿Así no edad? Amor, ya me voy porque los chicos me están esperando, ¿vale? Bueno. Papi, pero qué guapo, ¿te ves? ¿En serio? Sí. Ponte ahí para sacarte una foto. Sácame una. A ver, quédate ahí. Pero párate bien, hombre, párate bien. A ver. Ahí. Listo. Mira qué hermoso saliste. ¡Esa! Qué bien me veo, ¿eh? Gracias, hijo. Bueno, te veo más tarde. Chao. Me imagino que estarás apurado porque Camila ya está lista, ¿no? ¡Se murió! El primer día de clase. ¿Cachetes? ¿Mame? ¿Conocés a Sevilla? ¿Cuál Sevilla? El que te pegó en la mejilla. ¡Oye! El primer te creo. ¿Y a vos qué te pasó? ¡Cachetes! ¿Y? ¿Conocés a Sevilla? ¿Cuál Sevilla? El que te pegó en la mejilla. ¡Oye! ¿Y a vos qué te pasó? Papi, no, espera. Hay un niño que me pregunta por una Sevilla. Y cuando yo le digo que Sevilla, me dice que la pegó en la mejilla. Bueno, bueno, cálmate, 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 cálmate. No seas idiota. Mañana cuando vayas al colegio le decís, ¿conocés a la loca? Y él te va a decir, ¿qué loca? La que te pegó en la boca y ganas ahí. ¡No, ni eso voy a hacer! ¡Ey, tú! ¿Ven? ¿Conoces a la loca? Sí, la hermana de Sevilla. ¿Qué es Sevilla? ¿Y tu mami, por qué se enoja? Pues... ¡Mami! ¡Rompí un vaso! Tranquilo, mi amor, los accidentes pasan. ¡Mami, es que saqué a un uno en el examen! Tranquilo, eso se recupera. ¡Mami! ¡Me olvidé de tener la ropa que estaba ahí abombándose! Bueno, tranquilo, hacelo tu tiempo. ¡Mami! ¡Me caí jugando a la pelota y me saltó de brazos! Bueno, bueno, no te pasó nada. Pude respirar. Ah, mami, me olvidé de descongelar el pollo. Bueno. ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¡Me perdoné! ¡Puedo que no olvide! ¡Mami, tranquilo, no te vas! ¡Mami! ¿Cachetes? Anota. Anota. Beba. Salió de casa, coma, con un vestido muy, muy blanco. Beba se veía radiante y brillante, como nunca. ¿Coma seguido? ¿Coma seguido? Sí. Ese día fue cuando Beba, seguido, encontró por fin al amor de su vida, después de pasar buscándolo por mucho tiempo. Coma. Beba. Ahí seguido. Ahí seguido. Espera, espera. Sí, sí, espero tranquilo. Estaba muy entusiasmada por lo que había pasado. ¿Coma? 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 ¿Coma funda, hija de mito? Lo que me hizo de la relación es lo que quería hacer su amiga porque sabía lo falta que era con todos. La voy a bloquear de todas partes ahora porque no me interesa tener a una cualquiera. Si va a sobrar de mí a mis espaldas, al menos tenés valor de decírmelo en Dakar. Y la próxima vez que se vea, se vaya a romper esto. ¡Qué buen chisme! ¡Mazo! ¡Tráeme una más para olvidarla! Pero, cuate, ¿ya vas como cinco cervezas tomando tú solo? ¿Tienes un mes de casado y ya estás en problemas? Sí, me ha engañado. ¿En cuatro semanas ya te puso los cuernos? No, no me ha puesto los cuernos. Lo que pasa es que él no está tan bien como se ve. Amigo, con todo respeto, ¿eh? Pero tu novia es 60, 90, ¿se viento? Sí, ya sé, ya sé. Pero en la luna de miel, cuando estábamos en el departamento, se sacó la peluca y la tiró al sofá. Ay, ¿eso qué te preocupa? Todas las mujeres usan extensiones. No, es que no eran extensiones. Su cabeza pareció un desodorante de bolita. ¿Era calma? Sí. Luego se quitó un ojo y lo tiró al sofá. ¿Es tu esta? Sí. Luego se quitó la dentadura y la tiró al sofá. ¿Qué muevas? Sí. Se quitó un pecho y lo tiró al sofá. Se destornilló un brazo y lo tiró al sofá. Se destornilló la pierna y la tiró al sofá. ¿Y tú qué hiciste? No fui al sofá, así estaba la mayor parte de ahí. ¿Mami? ¿Qué? ¿Por qué yo nunca te vi bailar? Porque no me gusta. ¿Bailas un poquito para verte? Mira, anda a limpiar tus pies y no jodas, ¿crees? Ahí supe que nunca iba a poder ver a mi mami bailar. Pero sí me la podía imaginar bailando. ¿Y así se veían los movimientos sensuales de mi mami? Y hasta pude ver a enojada de una manera más divertida. Es que yo siempre hago todo. O yo lavo, o yo plancho, o yo reno, todo lo hago yo. Es donde mamita es ustedes. Cuando yo le falte, ahí me quiero ver. Cuando yo me muera, ahí lo quiero ver. ¿Y hasta poder escanearla cuando me siento en peligro? Pasa que no te voy a pegar. Mami, tienes la chancla abajo del saco. Dámela. Lo que hice fue abrir la app de Brita, fui a Planillas y elegí la de Grupo Cumbia. Y así de ahí se bailaba mi mami. Y para hablar del efecto de fuego, simplemente fui a efectos y ahí seleccioné fill. Ahí también encontré el efecto de Green Focus para hablar del efecto de escáner a mi mami. Increíble, ¿no? Llévate esto, o llamo a la policía. ¡Mami, mami! ¡Venga, mami! ¡Gadrón! Bueno, como el ladrón se llevó mi mochila de la escuela, voy a ver YouTube. Síganme para más consejos. ¿Cuánto es el café, amigazo? ¿26 pesos, señor? ¿Cómo que 26 pesos? ¿Me estás choreando un café? ¿Me vas a cobrar eso? No, nada de topo, señor. Por este barrio no hay ninguna cafetería. Esta es la única. Aparte, el servicio es bueno. No se queje. Y si quieres, nunca vuelvo más. Ah, 26 pesos. Está bien. Cóbrate. Cóbrate, mira. Un peso. Dos pesos. Tres pesos. Cuatro pesos. Cinco pesos. Búscalo ahí. Siete pesos. Veinticinco. Veintiséis pesos. Cóbrate, idiota. ¿Cuánto era? Usted ya sabe, señor. Sigue en 26, ¿no? Mira. Un peso. ¿Cuánto es? Veintiséis pesos, señor. Cóbrate, cóbrate, cóbrase. Cincuenta pesos. Ey. Anda, cámbiame monedas. Esto es cincuenta. Casi, casi, casi. Ahí tiene su vuelto. Un peso. Dos pesos. Tres pesos. Cuatro pesos. Veintitrés pesos. Veinticuatro pesos. Toma. Dos pesos. Tráeme otro café. Oye. ¿Cuánto es 69 entre tres? No, no se puede, no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque es solo entre dos, boludo. ¿Y ustedes cómo saben eso? A ver, cachetes. ¿Mande? Póngase de pie. ¿Quién dijo la frase célebre, el respeto al derecho a género es la paz? Eh, 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 pos. Eh, eh, pos. Cristóbal. ¿Cómo que Cristóbal Colón? No, no, Cristóbal Colón no fue. Eh, ¿quién dijo la frase célebre? No repitas la pregunta, respóndeme. Eh, ¿cómo se llamaba este? Siéntate, siéntate. Pepito. De pie. ¿Quién dijo la frase célebre, el respeto al derecho a género es la paz? Eh, el cuate este que iba a decir. Mira, siéntate, siéntate. Tú, Juancito. Mire, profe, la frase célebre del respeto al derecho a género es la paz, lo dijo el Benemérito de las Américas, nacido en Oaxaca en 1806. Fue huérfano, no se recibió sacerdote y estudió leyes. Fue presidente de la República Mexicana e hizo las leyes de la reforma. Para, 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 para. Chamaco, qué bárbaro. ¿Te sabes toda la historia mexicana y no eres de acá? Felicidades, puede salir al recreo. ¿Y ustedes, pedazo de burros? ¿No les da vergüenza que un argentino venga a enseñarnos la historia mexicana? ¿Quién ganas su madre, los argentinos? ¿Quién dijo eso? El general Don José Samastica en 1800. ¿Qué haces en una aplicación? ¿Lo haces loco? No, 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 ¿qué parece? No estoy maxeando, mi amor. Agarra tus cosas y te vas de la casa. Mi amor, tranquila, mira. Me descargué el app para buscar quién está en la aplicación. Y si encuentro a alguien conocido, me entero que está de trampa y lo expongo. Mira, ¿vos sabías que Mariana Torres está soltera? Mira. Bajé Inner Circle porque los perfiles están verificados, mi amor. No es una cuenta falsa ¿Pero ella no estaba con el cantante este? ¿Cómo se llama? ¿O periodista era? ¿Quién? El altito este ¿Sabes de quién te hablo? ¿Le diste like a Mariana Torres? ¡Machaste con Mariana Torres! No, no, tranquila Tomate el palo, por favor Tomate el palo Chicos, sean bienvenidos Volvimos a clase Conmigo van a tener el área de matemática De 10 a 12, ¿ok? Es importante que sepan mi trascendencia Mi trascendencia es hindú Y yo me llamo Regina Regina Sí, no me da vergüenza Regina Y no me gusta que me digan mis, ¿ok? ¿Vos, Rubén? ¿Cómo me llamo? Regina, profe Muy bien ¿Roco? Regina, profe Excelente ¿Cachetes? Espera, no te esperes ¿Cachetes? ¿Qué quieres? ¿Yo sé? ¿Cómo me llamo? ¿A qué me importa? ¿No se está en mi familia? ¿Usted haga su trabajo y no me lo diste? ¡Ay, pero! ¡Cachetes! A ver ¿Qué quieres? Vos tuviste todo el tiempo del mundo Para comprar tus golosinas en el recreo ¡El recreo ya terminó! Y si vos no querés estar acá Te podés ir a tu casa Quiero saber ¿Cómo me llamo? Cachetes La maestra se llama como lo que tenemos Todas las mujeres entre las piernas Pero con R ¡Ah! ¡Se llama Lanocha! Muy bien, Lanocha ¿Qué? Bueno, chicos Acá estoy en la zona del Chavo del Ocho Me encanta porque son muy realistas Todas las figuras ¿Qué? ¿Qué me encanta? ¿Qué? ¡Ah! Hola, cachetes ¡Hola, justo! ¿Qué haces, Rubén? Hola, justo ¿Todo bien? Bien, cuídate Qué bueno Mi amor ¿Mami? Se acaba de morir, justo ¿No? ¿Cómo se va a morir? Si a ti te acaba de pasar Y ahorita acaba de morir, mi amor La voz está corriendo por todo el barrio A ver, ¿vamos a Medoño? Vamos ¿Qué dolor? ¿Hace tanto todo mi padre? No es justo No, si es justo Pero le quitaron la rota Ay, la puta Mamis, en Estados Unidos ¿Mami? Te quería preguntar Si me puedes prestar 20 mil dólares No ¡No! ¡Te odio! ¡Odio a esta familia! Voy a hacer un tiroteo Ay, me golpeó la puerta Ay, creo que fui muy dura con él Mañana lo llevo de vacaciones ¿Dónde si le compro un auto nuevo? Si me perdona Ah, pero... ¿Mami de América Latina? ¿Mami? ¿Me apretaste 50 pesos para comprarme unos chetas? ¿Vos te pensás que yo acabo plata? ¿Eh? No Lo único que haces en el día es pedir y pedir plata ¡Vas a estudiar! Sí, ahí voy Ay, no ¿Me golpeó la puerta? ¿Me golpeó la puerta? Sí, mi amor Este se piensa que está en un hotel, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué haces? Ahora me debes un dólar ¿Por qué? Por la dona que te comiste Pues yo no te pedí, dona ¿O no sos el que limpia los vidrios ahí, en la esquina? ¡Sí, soy yo! Bueno, estoy aplicando la misma técnica que vos Cuando paro el auto, venís corriendo, me limpias todos los viderecitos sin preguntar Y después me pedís plaza ¡Yo no te voy a dar nada! ¿Cómo? ¿Qué no pasa nada? Vení, dale, dale ¿Qué haces, Rubén? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Bien, 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 por suerte ¿Y tus nenes cómo están? Ella bien, bien Justo hoy a la mañana lo llevé a... A... ¿A dónde era que lo llevé? ¿Y tu señora bien? Ella bien, bien, bien Por suerte hoy arrancó... Eh... ¿Qué era lo que arrancó? Ay, Rubén, siempre con el mismo problema de la memoria, vos, boludo Espera Acá tengo una tarjeta de mi doctor Anda a verlo, te va a ayudar Y contame, ¿cómo te fue con el doctor? ¿Con el doctor? Bien, bien Me solucionó el problema de mi vida, hermano Estoy bárbaro ¡Qué bueno! ¿Qué te recetó? Unas pastillas ¿Cómo se llaman? ¿Qué cosa? Las pastillas, ¿cómo se llaman? Ah, las pastillas Son buenísimas ¿Viste cuando vas por la carretera y mirás al costado qué hay? Casas No, casas, no ¿Campo? Campo Campo Lo que pisan las vacas, ¿qué es? Tierra 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 Agarrás un poquito de tierra Lo pones en un recipiente Ese recipiente lo pones en el jardín ¿Cómo se llama el recipiente? Una maceta Una maceta Ahí está Plantás una semillita ¿Eh? ¿Y qué crece? Una flor Una flor Ahí vamos, una flor Eh, esa flor que tiene como espinas Rosa Ahí está ¡Rosa! ¿Cómo se llama la pastilla para la memoria que me recetó el doctor? ¡Hijo! Mami Si vos fueras ciego ¿Sí? ¿Cómo pedirías una hamburguesa? ¿Cómo pedirías una gaseosa? ¿Y cómo pedirías permiso? ¿Vos sos de tupio? ¿Para qué? ¡Sos ciego, no mudo! ¡Ay, es verdad! DJ Estrella Ese es el diario de mi nena Yo soy una mamá responsable que tiene que ver por su seguridad de su hija Y no soy chismosa, soy curiosa Voy a ver qué dice Querido diario Ayer perdí mi virginidad ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Ay, qué vergüenza! Yo pagándole toda mi plata para los mejores estudios, los mejores colegios Y esta burra viene a escribir virginidad con velarga ¡Ay, qué estúpida! Mi madre siempre me dio cinco consejos para ser feliz Número uno Consíguete una mujer que sepa cocinar Número dos Consíguete una mujer que sea alegre Número tres Consigue una mujer que te ame sobre todas las cosas Número cuatro Consigue una mujer que no sea tóxica Y número cinco Y la más importante de todas Que ninguna de las cuatro mujeres se conozcan entre sí ¡No con los sartén! Buenas ¿Se puede? Adelante Doctor, vengo a verlo porque mi mujer ya no me tiene ganas Entiendo Es muy fría conmigo Su deseo sexual está muy bajo Se acuesta en el borde de la cama Me da la espalda Entiendo, entiendo, entiendo Mire, sé Estas pastillas Solamente póngale tres pastillas en la tacita de café o en el jugo Las pastillas se van a disolver Y eso le va a despertar el deseo sexual Doctor, ¿y usted está seguro que con esto se va a calentar de nuevo conmigo? Completamente seguro ¡Gracias, doctor! ¡Gracias! Una Dos Tres Cuatro Ella es grandota Cinco, seis, siete, ocho Nueve Diez Mi amor Te traje un juguito para que te refresques Gracias ¿Y si ahora se me pone muy caliente y yo no le puedo responder? Ah, yo también Voy a tener una pregunta Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ay, quiero un hombre Ay, quiero un hombre Ay, yo también Ya llegué, mi amor Me contó un pajarito por ahí que tenés nueva secretaria Sí, comenzó hace dos días ¿Y tiene buena cola tu secretaria? Pero ¿cómo me preguntás eso, mi amor? Ni me he fijado Mira, conmigo no te vas el idiota, ¿eh? A mí no me mientas ¿De qué color son sus ojos? Mi amor, estoy trabajando No he tenido tiempo ni de verlo ¿Y cómo se viste? Ah, se viste muy rápido Profe, ¿sí, Josecito? Mi abuelo vivió 90 años Eso es un montón de tiempo Uy, eso no es nada Mi abuelo vivió 109 años ¿109 años? Sí ¿Cómo lo hizo? Mi abuelo todos los días se tomaba una botella de whisky Una botella de los vinos de los más añejos Se alimentaba con los mejores quesos y jamones Comía langostas, comía sushi, comía fruta Se fumaba cinco cajetillas de los cubanos de los más fino Andaba en Lamborghini Se paseaba por todo el mundo Y siempre con mujeres ¿Todo eso? Sí ¿Y podría haber vivido mucho más? ¿Y por qué no vivió más? Tocó matado porque salía muy caro Claro, me... Mi amor ¿Qué te pasa? Nada ¿Hice algo malo? Siempre que me pongo cariñoso, amigo, me rechaza Me rechaza, no entiendo qué le pasa A mí me pasaba exactamente lo mismo que a vos ¿Y qué hiciste? Lo que yo hago cuando ella me rechaza es sacar mi arma Pegarle un tiro al aire Ella se va a asustar igual que vos te asustaste Y en ese momento te va a querer abrazar Besar y no te va a soltar Dame eso Lo voy a probar Ya vine, mi amor ¿Qué te pasa? Nada Perdóname, vecino Te lo juro que no lo vuelvo a hacer Perdóname la vida Tengo hijos que mantener Te lo pido, por favor Hijo de... No manches, este loco se está ahogando Esto es insólito Un loco salvó al otro loco porque se está ahogando Mañana lo doy alto Ayer todos vimos tu tremenda hazaña ¿Qué hazaña? Salvaste al otro loco de hogarse Felicitaciones Es por eso que te llamé ahora Te tengo una buena y una mala noticia Bueno, comienza por la buena La buena noticia es que quedas en libertad Te doy el alta ¡Ven, Sergio! ¿Y la mala? La mala noticia es que a esa persona que salvaste Hoy ha muerto Amaneció ahorcado No, ese no está ahorcado ¿Ayer lo cogí para que se seque? ¿Y tú no crees que ya va siendo hora de perdonar a esas personas que te hicieron daño? No ¿No? Perfecto Porque yo tampoco Aquí traje una lista de las supuestas venganzas que debemos hacer Se van a cagar ¡Sánchez! ¡Sánchez! ¡Corre para la izquierda! ¡Corre para la izquierda! ¡Cachetes! ¡Venga! ¿No, vente? Sí, técnico, dígame ¿Qué tal esa velocidad? Muy bien, soy un rayo Bueno, vaya, tráigame agua para sus compañeros ¡Pégale fuerte! ¡Cachetes! ¡Voy! Dígame ¿Cómo está de pique? Bien, bien, ¿qué hago? Bueno, pique naranjas y se las da a su compañero ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Cachetes! ¡Ande! Dígame Necesitamos seguridad, ¿cómo te ves? ¡Me voy a meter de defensa! A mí nadie me pasa Qué bueno Anda a cuidar las mochilas que están en los bancos, dale Necesito emplear otra táctica Para que vayas a enfrentarme mañana en el fútbol Para que vayas a enfrentarme mañana en el partido Para que vayas a enfrentarme mañana ¡Cachetes! 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 ¡Dígame! Anda a la tribuna que te están llamando ¡Cachetes! ¿Se quedó muy rica la sopa, mami? ¿Viste? ¿Cuál es tu secreto? Que sos adoptado, hijo No, pero de la sopa, mami Ah, de la sopa Bueno, perdón ¡De la sopa! ¡Te estoy diciendo! Mi amor ¿Qué pasó? Voy a tomar unas cervecitas ahí con los muchachos en la esquina, ¿vale? Rubén ¿Por qué tiene que ser que todos los fines de semana salgas a tomar vos? Mi amor, ¿pero cómo les digo que no? No sé No sé Pero vos tenés que aprender a decir que no Ok ¿Aló? Amigo ¿Venís a tomar sí o no? No sé No sé Pero vos tenés que aprender a decir que no No veo por qué no Mi amor Mira Vendí tres calzones y un colchón y me gané 600 pesos Yo sin calzones y con un colchón me gané 4 mil Y bueno, ¿cómo te ganaste 4 mil pesos así? Este no pierde la costumbre de dejar los pantalones donde sea Al menos, a ver A ver si me encuentro algo de plata ¿Qué es esto? María ¿Qué te pasa? Ya mismo me explicás qué es este papelito que encontré en tu pantalón Y por qué tiene el nombre de María y su número de teléfono Mi amor, mi amor, tranquila Tranquila ¿Te acordás cuando fui a ver la carrera de caballos? Sí Bueno, María es el nombre de la yegua Y el número es la cantidad de plata que me iban a dar si María ganaba Ay, mi amor, perdóname Perdóname, perdóname Y hola, ¿por qué me pegás? Toma, te llamo la yegua Hola, ¿en qué? Podemos ayudarle Nosotros estamos aquí para atenderlo Y quitarle cualquier tipo de tic nervioso Que usted padezca Sí, mire, justo yo vine por un tic nervioso Que me está perjudicando Cada vez que intento hablar fluido Me sale eso y no lo puedo controlar Me da mucha vergüenza Sobre todo con las personas que no conozco Porque las personas que conozco Ya me conocen Perfecto Lo único que el doctor no soy yo Sino que está ahí en el consultorio Pasa, sí Con permiso Doctor, ya le conté todo el problema a su secretario Y vengo a que me cure el problema ¿Cómo no? Ahora lo operamos Subas esa camilla Y le curamos el problema Doctor, pero no me va a doler No, ni se preocupe Secretario Voy ¿Y te quitaron la cosa esa? No Papi, ¿puedes salir a bailar con mis amigos? No ¿Por qué? Porque es mi casa y yo hago las reglas ¿Quién hace las reglas? Tu mamá hace las reglas Sí puedes ir a bailar Y sí puedes ir a bailar Seguite riendo y no vas, pendejo Sí, mami, pendejo ¿Qué? La pared, la pared Sí, ahí está, la pared No se mueve El llanto El llanto El llanto Pues no tengo ganas Pero eso es lo que la gente quiere ver Eso es lo que la gente quiere ver Y a mí que me importa lo que quiera la gente Pero estamos aquí Mira, emocionate, llora Llora, llora, llora No Tengo Esto fue todo Ven como chato a los niños Te voy a acusar Permiso Vamos, tres Las jamalcas, limón, tamarindo No, yo quiero ¿Cuánto está a de 50 pesos? A 50 pesos Eh, pues sí, ¿verdad? Bueno, déme una de piña No tengo de piña ¿De qué tiene? Jamalca, limón y tamarindo Bueno, déme una de jamalca ¿Qué? Y déme una de piña Que no tengo de piña ¿Qué tienes? Jamalca, limón y tamarindo Bueno, déme una de jamaica Ok Horta de limón Y horta de piña Que no tengo de piña Ay, no te enojes Dámela de piña ya Ay, que no tengo de piña ¿Cuando se pasan de tóxica? ¿Aló? Dale, habla Habla, habla Muda, habla ¿Qué querés con mi marido? ¿Por qué lo llamas hasta ahora? Ey, ey, ey Boca, llate, Rubén Dale, habla Yo sabía que en algún momento te iba a descubrir Pero Boca, llate Decime dónde estás Dale, decime dónde estás Ya mismo voy a verte Ey, ey, ey ¿Dónde vas? ¿Qué querés? Es la alarma Es la alarma eso Te estoy diciendo ¿Y nunca se despierto? ¡Dormite! Ya volví Hola Aló ¿Estás en tu habitación? Sí A ver, apaga la luz Sí ¿Listo? Ahora decime qué ves Nada Esa sería mi vida sin vos Qué lindo A ver, apaga ahora vos la luz Sí Ahora decime qué ves Nada Eso es lo que siento por vos Chao Idiota Cuando saben ellos Mi amor, ya vengo Voy a salir con los pibes, dale ¿Con los pibes o te vas con la otra? Mi amor, voy a salir con los pibes ¿Vos te pensás que yo soy estúpida? Mi amor, es domingo Voy a salir con los pibes a tomar Vas a tomar el Uber y te vas a su casa, ¿no? No, mi amor Yo soy el Uber Yo soy el Uber A mí no me puedes esconder nada Amor, llamalo Juan Llamalo Juan Me está esperando Juan Qué ejemplo me das El mantenido y el mujeriego del barrio, ¿no? Te dije mil veces que no me gusta verte con él Mi amor, pero no Mira, Rubén Si vos cruzas esa puerta No me vas a ver más en tu vida Está bien, está bien No voy a salir a ningún lado Cierra la puerta Ah, pero cuando salen ellas Amor, ya vengo Salgo con la chica, dale Dale amor, cuídate ¿Y por qué estás tan tranquilo y no me decís nada? Amor, ya sé Invitaste a la otra Por eso que no me decís nada, ¿no? No, yo no voy a invitar Mira, Rubén Si yo salgo de esta puerta Vos no me vas a ver nunca más en tu vida, ¿eh? Ah, no me vas a detener No me vas a detener No me voy Me quedo Esta pregunta dice ¿Cuáles son las etapas del desarrollo de una mujer? Existen diferencias Desde una niña de 8, 18, 28, 38, 48, 68, 78 y 88 años ¿Escuye qué? A la niña de 8 años, vos la metes a la cama y le echas un cuento A la de 18, vos le echas un cuento y la metes a la cama A la de 28, vos a ella la metes a la cama sin necesidad de cuento Ella va porque va A la de 38, ella te echa un cuento a vos y te mete a la cama A la de 48, vos a ella le echas un cuento para evitar que ella te meta a la cama Ok La de 58, ella te mira y te dice Vos en la cama sos un cuento, ¿eh? Te juro La de 68 Ahí vos sos el que no quiere saber ni de cuento ni de cama Ok A la de 78, ella no se acuerda ni del cuento ni de la cama Y la de 88, le toca decir Había una vez Ay señor, te ruego Dame sabiduría para entender a este hombre Paciencia para tolerarlo Bondad para tratarlo Amor para perdonarlo por todas las estupideces que se manda a diario este borracho No te pido fuerza señor, no te pido fuerza porque si me da fuerza lo mato a este cuchador Ay, ¿qué he estado haciendo Rubén? Si estás aburrido como yo y quieres mandarte una foto a tu mejor amigo para que se acuerde de ti Haz esto Sácate una foto Y si la envías Miren, esta es mi foto Colocas acá Y ahí esperas y le va a llegar Cachetes A ver, le voy a mandar una show ¿Quieren saber cómo lo hice? Me descargué de ahí Snap Allí elegí una foto Y se la mandé a mis amigos Rubén es uno de ellos Y a él ya padecerá en un widget Y a mí me tocó agregarlo al widget Solo tuve que presionar la pantalla hasta que aparezca el signo más arriba Le piqué al signo más Seleccioné el widget Puse agregar Y ahí me aparece la foto de cachetes ¡Qué divertido! ¡Alo! Ahí aprendí cómo usarla Te mandé una foto ¡Ah, yo me olvidé de agregar el widget! ¡Ahí voy! Hice los mismos pasos que hizo Rubén Toqué la pantalla Toqué al signo más Seleccioné el widget Puse agregar Y ahí me apareció Rubén ¡Qué divertido! Gorda Gordo ¿Cuál es el video con el que te estaba matando de risa ayer? Ah, ahí está mi celu Revisalo A ver Gordi, me pide clave ¿Cuál es el día en que nos conocimos? Toma, poné la voz Poné la voz 020810, Gordi Ay, mi amor Uno tiene tantas cosas en la cabeza que se olvida de A ver, dame tu clave Dámela, pongo yo que es muy complicado No, no Yo ya te di mi clave Ahora te toca a vos ¡Dármela tuya! Bueno, anota 11.445.683.08.010 J.K.F.L.M.N.C.Z.P.O.P.Q ¿Y eso qué es? El número de documento de mi abuelita La fecha de nuestro aniversario Y mi nombre en griego ¿Se puede saber de dónde venís? Uy, no me hagas acordar Porque te juro que me vuelvo, eh ¡Dirección! Enrique Segoviano ¿Se puede saber por qué venís a esta hora? Y porque vives lejos, mujer Y yo vine a pata ¿Y por qué venís así todo blanco? Acá en la esquina me cagué trompadas con un mimo Ah, sos muy gracioso ¿Vos no te cansabas de tomar, Rubén? No, ni que tomaras corriendo, mi amor ¿Vos me prometiste que te ibas a tomar en 15 años? ¿En 15 años? Pero en matrimonio, bautizos, aniversario de amigos, cumpleaños Ahí no te dije nada Claro, para eso sí tenés plata Pero conmigo en 10 años de relación Nunca me compraste un chocolate ¿No me dijiste que venía, mi amor? Si no te hubiese comprado Mira, no te alteré No te alteré Son la una de la mañana No me hagas tanto problema ¿Por qué son la una de la mañana? Son la una de la mañana, mi amor Ay, perdón, perdón Es que me levanté preocupada Me levanté preocupada Y pensaba que ya amaneció Trae un vasito de agua, porfa Y quédate tranqui ¿Qué te traes? Son las cuatro de la mañana Hijo de... Son la una de la mañana, ¿no, borracho? Son las cuatro de la mañana Está todo cerrado En la heladera dejé una Tráemela, por favor Me la tomé hoy en el almuerzo Te la tomaste en el almuerzo Dios mío, mi amor Si pido delivery ahora Va a tardar un montón Y la cerveza me la van a traer calientes Y la celebración es ahora ¿Gordo? ¿Qué? ¿Me creerías si te digo que con TADA Eso ya no es un problema? ¿En serio? Sí, porque las bebidas te llegan muy frías Y al toque, en menos de 45 minutos Ya las tenés acá A ver, préstame Ah, aproveché y pedíte un par de gaseosas para mi mamá Y chocolatada para los chicos ¿Qué? Venden también bebidas sin alcohol, ¿eh? Y lo mejor es que te la podés bajar en el celular O usarla directamente desde la página Y venden bebidas con y sin alcohol Snacks y merch Listo Chapele Ay, si así de rápido fuera para otras cosas también ¡Sí, sí, sí, no! ¿Otras mamis enseñando? Si dos más dos... Mira acá, mira acá, mi amor Mira acá, bebé Si dos más dos es cuatro ¿Cuánto le falta al dos para llegar al cuatro? Si dos más dos es... ¿Seis? No, 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 mi amor Seis no es Vamos a explicarte de nuevo, corazón ¿Dale? Escuchame, corazón Si dos más dos es cuatro ¿Cuánto le falta a un dos para llegar al cuatro? ¿Siete? ¿Siete? No, siete no, mi amor Vamos, vamos otra vez Ah, pero mi mami enseñándome ¿Qué querés? Quiero la piel de tu hijo ¿Querés la piel de mi hijo? Si te concentras, todo es fácil Pero si estás pensando en qué vas a jugar más tarde ¿Qué vas a comer más tarde? ¿Con qué amiguito vas a salir más tarde? No te vas a concentrar Y vas a desaprobar Sí, pero para más tarde Quédate ¿Te quedás acá? Sí Te estoy diciendo Si dos más dos es cuatro ¿Cuánto mierda mide el sol? Sí, sí Es que bueno, pues ¿Cuánto mide el sol? Cuando no querías comer Niños, antes Terminame esos frijoles O los llamo al coco No, mami, sí, sí, ahí va Los llamo al coco No, por favor, no, no, mami Señor coco, un hijo no quiere comer Venga, venga, venga Ah, pero los niños ahora Terminame esos frijoles O los llamo al coco Llámalo Llámalo Si se come dos cucharadas de esta Porque día yo me como desde esto Pero llámalo No, no, come, come Mi amor Vamos a hacer un juego, dale Yo quiero que me hables Como si yo fuera tu mejor amigo ¿Estás segura? Sí, segura Bueno Salud Salud Ay, hermano Estoy aburrido de esa bruja, hermano No, estoy podrido Ya no la aguanto más Jode Por todo jode, hermano No me deja ser quien soy No me deja salir con ustedes Ah, pero ella sí sale con sus amigas Pero vela para pedirme plata Todos los días me exigí que trabaje No, te juro Yo pensé en dejarla muchas veces Pero como que hay algo que me atrapa No sé si su comida No sé, no sé qué me atrapa Aparte Cada vez se está poniendo más vieja La semana pasada subió dos kilos Siempre la misma ropa Yo le digo, cambiate No me hace caso Yo te digo la verdad Me gusta la hermana La hermana sí está buena No, yo te juro que estoy con ella Por pura costumbre, hermano Tomá ¡Pero! ¡Y no vuelvas!